¡Gleyton Trump! 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 ¿Vive por aquí, Matthew Sevenich? ¡Gleyton Trump! ¡Gleyton Trump! ¿Dónde? Detrás de la colina. Gracias. ¡Adiós! ¿Es usted Matthew Sebanek? ¡Acérquese! ¡Quieto! ¿Es usted Matthew Sebanek? Suelte su arma, señor Drom. Mi arma no la suelto nunca. Tírela, si no quiere que le vuele la cabeza. Con una mano. ¡Baje del caballo! Acérquese para que pueda verle. ¿Es usted muy cuidadoso? Sí. ¿Cómo sabe quién soy? ¿Qué viene a hacer por aquí? Estoy de paso. ¿Puedo bajar las manos? Bonito lugar. Es una pocilga. ¿Qué quiere usted? Busco donde poder descansar. No parece cansado. Coja su rifle y lárguese. Quisiera que me dejara dormir aquí un par de días. En el pueblo hay mucho jaleo. Y ya estoy cansado de dormir a la intemperie. Vamos a echar un trago. Hubiera matado a cualquier otro hombre que intentara quitarme el rifle. Sí, lo sé. ¿Qué quiere decir? Tiene razón. Esto es una pocilga. Charlie Bernado. Cometí el error de dejar que Charlie Bernado desenfundara antes que yo. Ni siquiera recuerdo lo que discutíamos. ¿Qué le ha hecho cultivar esta tierra? ¿Cultivarla? Maldita sea, no cultivo nada. Oro. Oro negro. Cuando el ferrocarril pase por aquí seré rico. En esta tierra hay mucho. Vamos, pasa, mujer. No seas tímida. Él es Clay Drum. Se quedará a cenar esta noche. Mi mujer, Catherine. Mucho gusto. No sé cómo un viejo como yo pudo casarse con alguien como ella. Es tan tímida que se desnuda en el granero. ¿Hacia dónde se dirige? He pensado echarle una ojeada a California. California. Eso está muy lejos. Matt. ¿Sí? Si el señor va a cenar con nosotros, ¿quieres que mate un pollo? Bueno. ¿Quiere lavarse? Sí. ¿Quiere lavarse? 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 Gracias. Esto es muy tranquilo, ¿no? Ya he tenido bastantes emociones en mi vida. Creo que solo me queda una batalla por librar. ¿Contra quién? Contra el ferrocarril. Han intentado comprarme un par de veces, pero yo me he hecho el muerto. Volverán un día de estos. El gobierno subastará mi tierra y ellos mismos la comprarán. Ya sabe cómo lo hacen. Lo han hecho antes. ¿No vienes a la cama, Matthew? Entra en casa, mujer. ¿No te da vergüenza? Está acostumbrado a estar solo conmigo, ¿sabe? Lamento no tener más que el granero para ofrecerle. Ese granero es lo mejor que he visto hace días. Me agrada su compañía. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es el señor Trau? Un pistolero. Sin duda, uno de los mejores. Es agradable. Creo que va a matarme, Catherine. Contratado por el ferrocarril, supongo. ¿Por qué permites que se quede? Porque cuando lo vaya a hacer será inútil que me esconda. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oye. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Irán enseguida! Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Matt? Debe estar al llegar. Se le quema algo. Límpialos. Ya sabes que lo detesto. Yo lo haré. Es lo menos que puedo hacer. ¿Has matado a estos conejos con tu rifle? No te metas cuando estoy hablando con mi mujer. Lo siento. Solo quería hacer algo para agradecer tu hospitalidad. No es limpiando conejos que lo conseguirás. ¿Para quién trabajas? Ya te lo dije. Estoy de paso. ¿A dónde vas? También te lo dije. A California. Le agradezco que hayan limpiado los conejos, Clay. ¿Por qué no entras sin los guisas? ¿O vas a guardarlos, como recuerdo? ¿Por qué no entras sin los guisas? Te noto muy tranquilo sabiendo que los del ferrocarril te persiguen. Bueno, nunca he aprendido a huir. Además, esta tierra es mía. ¿Y qué será de ella? ¿La matarán también? La tierra la heredarán mis hermanos y... tendrán que matarnos a todos. ¿Lo harán? Pues no pienso ponérselo fácil. Yo trabajé en el ferrocarril. Hace cinco años. Tuve que matar a una familia. Hasta los perros, los gatos y las gallinas. Supongo que ahora me toca a mí. No importa quién seas... ni lo que hayas hecho por ellos. Si les estorbas, te eliminarán. Cuidas mucho tu rifle. Se ha portado muy bien conmigo. Puede dar en el blanco a una milla de distancia. Un hombre puede vivir mucho tiempo con esa distancia entre él y sus enemigos. Eso es lo que yo creo. Pero no puedo... Lo puedo dar en el fondo. Pues no puedo... Que se déjanez. Que se déjanez. Me lo puedo dar en el fondo. Pero no puedo dar en el fondo. Gracias. ¡Tenemos visita! Menuda juerga. ¿Qué tal, Macio? ¡Dieu! ¡Qué buen aspecto tiene! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Qué tal, Macio! ¡Hola! Hola, ¿cómo estáis? ¡Vaya, ya falta poco para que dé salud! ¡Estás guapísima! ¡Claro que sí! ¡Clayton! Ven aquí. Quiero que conozcas a mi familia. Este es mi hermano Virgil y Bárbara, su mujer. Hola. Mi hermano Hank. Johnny y Duke, el hermano de Bárbara. Él es Clayton Drom. ¡Mucho gusto! ¡Ah! Este es mi hijo Virgil. ¿Cómo puedes saber, hermano, lo que hay dentro de la barriga de una mujer? ¡Muy sencillo! ¡Porque él lo puso ahí! ¡Eso es todo! Un millón un plenito. ¡Ah! ¡eken, ja, ja, ja! ¿Qué olvida de él? ¡Eh! 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 ¡Ven! ¿Eres, un? ¡Eh! ¡Maxordo abundanteworkers reununte a mi familia. ¡jem, eh! 1969 was the date of the year Those Waterloo sportsmen and more did appear For to gain the great prices and bear the mower Never counting on Ireland and Mastem the crowd On the 12th of December and day of renown Those Waterloo sportsmen and more did appear Yes, yes Toma Gracias Qué mala puntería Déjame intentarlo otra vez De acuerdo, vamos Preparados Ya Vamos, otra vez Espera Tú no dejas que se oxide Preparados Ya Una vez más y espera el ya, ¿de acuerdo? Preparados Ya Lo ves, no has esperado Vamos, otra vez Esperad Bueno, otra vez ¿Listos? Preparados Ya Vamos, date prisa Sin perder tiempo Soy el mejor Esperad ¡Dios! Bonita fiesta Ya lo creo Una buena despedida para Clayton ¿Despedida? Sí Se irá mañana por la mañana ¿Despedida? ¿Despedida? Parece que hemos estado antes aquí Tírame los pantalones Tírame los pantalones Tírame los pantalones Buenos días Volvamos a la cama No, prepararé el desayuno Olvida el desayuno Has estado con él, ¿verdad? Has estado con él Ah, ah, ah 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 Mierda. He matado a mi marido. Se enteró y comenzó a pegarme. Iba a salir a buscarte. No quise matarle. La vida de un hombre por un momento de placer. No me parece un cambio justo. ¿Qué voy a hacer? Tienes que decidirlo tú. Pero no puedes quedarte aquí. ¿Me llevarás a Liberty? Allí podré coger la diligencia. ¿Necesitas dinero? Tengo su rifle. Una vez me dijo que le darían 100 dólares por él. Si se lo vendes a alguien, será a mí. Te daré los 100 dólares. ¿Entonces me llevarás? ¿Por qué no? Sabía que me causarías problemas. Esta es la última parada antes de llegar a Liberty. ¿Te conocen ahí? Matthew venía con sus hermanos a buscar provisiones. Pero nunca me trajo. Bien. Necesito descansar un par de horas. Sí. ¿Qué? 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 Gracias. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Perdonen, mi marido está descansando. Necesito una habitación para mí y mi esposa. Venga. Son tres dólares por adelantado. Cinco. 50 centavos por el baño. La cena es a las siete. Un dólar por persona. 25 centavos por el desayuno. Y 50 por cuidar el caballo. Ya lo he visto. El trasero se te arrugará si te quedas mucho tiempo ahí. ¿Desea algo más, señor Shevanek? No, nada. Dos dólares, por favor. ¿Su marido sirve desayunos? Sí, puede pasar. Tomaré huevos y café. Acávate el desayuno. Buenos días. ¿Dónde está Matt? Matt está en su casa. La señora lo mató en defensa propia. La voy a llevar a Liberty. No irá en ese caso. Vendrá conmigo. Lo siento. La llevaré a Liberty. Esto no es asunto suyo, amigo. Si se opone a que me la lleve, sacaré el revólver. Yo no lo haría. Ella tiene una esposa embarazada. Le necesita a usted más de lo que Matt la necesita a ella. Sería un suicidio. No puedo evitarlo. Basta ya. Vámonos. Cuidado. Cuidado. Estúpido. Mira a ver quién viene. Es la carreta de la fonda. Venid a recogerlo. Es Virgil. ¿Quién fue? Creipton Drown. Vámonos. Aún no hemos terminado, Matt. Lo haremos cuando volvamos. No se moverá de aquí. No se moverá de aquí. No voi. ¿Qué alternativa tengo? Prostituta o maestra. O casarme de nuevo. Siempre he intentado encontrar la paz en mí mismo. No es bueno depender de las personas o de las cosas. O de lugares nuevos que te hagan feliz. Te necesito esta noche. Y te odio por ello. No les desagua. Déjalos descansar. No es bueno. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Chris? Échame una mano. ¡Vamos! Me aparté un momento y me dejaron. ¿Quién es? Los del circo. ¿Qué es eso? Un circo. Es un lugar donde la gente acude a reírse de los errores de Dios. Sube. Quisiera subir con ella. ¿Prefieres caminar? No me molesta. Cuidado. ¿Me permites que me agarre fuerte? Sí. ¿Aquí o aquí? Agárrate de mis hombros. Eso es. Agárrate fuerte. Ya lo hago. Parece que se largaron. Pero antes se conocieron muy bien. La mujer de Cotrell dice que actuaban como recién casados. Se pasó toda la noche derramando semilla dentro de su mujer. Bueno, si no hubiera coños, habría que inventarlos. ¡Felicidades! 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 Vendrían 100 personas semanales. Acudirían de todas partes para verte disparar. No me interesa. Oye, te daré 50 pavos al mes y el 20% de la recaudación. Me interesa ser algo más que una atracción. ¿Una atracción de primera? Como quieras. ¿Qué hay en esas botellas? No lo sé, pero con unos cuantos tragos no sentirás ningún dolor. Toma, pruébalo. El espectáculo va a empezar. ¿Podemos quedarnos? Claro. ¡Felicidades! ¡No! 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 ¿Quieres un poco? ¿Qué es? No lo sé, pero un sábado bien. ¡Gracias! Señoras y caballeros, Lady Godiva. Señoras y caballeros, Lady Godiva. Señoras y caballeros, Lady Godiva. Yo lo sustituyo por un par de días. Tengo que ir a Juárez. ¿A dónde va? ¡Eh! ¿A dónde va? Oiga, ¿qué hace? No puede entrar ahí. ¿Qué es esto? Deme un recibo Todo está ahí, 500 dólares Sebanica ha muerto Pero yo no le maté He venido a ver a un viejo amigo El señor Drom Puede que esto le ayude Está en la habitación 23 con una mujer Creo que es su esposa Sí La dirigencia sale por la mañana Quiero ir contigo No resultaría ¿Por qué no? Tenía razón Cuando llego a un pueblo Veo las cosas como son ¿Cómo son? Yo soy un pistolero Y tú eres una mujer que busca marido Eso no es cierto Podrías dejarlo Igual que Matt Iríamos a un lugar donde no te conocieran Vives de esa manera porque quieres Eres un cobarde Te asusta tenerle apego A ciertas cosas Todos aquellos que me han importado O bien han muerto O se han ido Mi padre no tenía dinero Los padres de mi madre gozaban de una buena posición Pero no le dieron nada Y mi madre se envenenó para asustarles No quería morir Pero al fin murió Y mi padre se marchó Yo me quedé con mis abuelos Hasta que la fiebre los mató Vine a este país De polizón en un marco Olvida el pasado Dime, ¿no sientes nada por mí? Mírame Puedo hacerte feliz Sé que puedo Te cuidaré Te atenderé cuando estés enfermo Buscaremos una granja Empezaremos una nueva vida Tendremos hijos Quiero que lo intentes No dejaré que estropees Nuestra única oportunidad Tendremos hijos Tendremos hijos ¿Qué te pasa? ¿Soy tu marido? ¿Cómo conseguiremos que salga? No lo sé, pero no quisiera darle prisa. Iré yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! Quédate con ella. Maldita sea, acaba de eliminar a Duke. La culpa es tuya por ser una puta. Vamos a eliminar a tu macho antes del amanecer. ¿Por qué lloras? Estoy aquí. ¡No! Le he dado. Está listo. ¡Hey! Gracias. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! Adelante, muchacho. Para eso sirven las putas. Vístete, nos vamos a casa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya sabes lo que tienes que hacer Descuida, dalo por guarda Creo que debería ir con ella Déjala en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Por delante, vaquero Abre la puerta, Casey Clay, nos dijeron que estabas muerto Déjame entrar Dame un trago, Casey Te lo traeré enseguida Dile a Henry que venga aquí Eh, Casey, ¿a dónde va esa muñeca? Oh, Bob, ya sabes que ella no alterna Te daré 15 dólares por ella ¿Por qué lo haces? ¿Puedes conseguir otras por 5? Y lleva a Clay arriba Dame el rifle Okay Dame un trombone ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Clayton Drom. Menudo susto me he llevado Perdona, ¿dónde están los Sebaneks? Se marcharon esta tarde ¿Iba una mujer con ellos? Sí Necesito un par de caballos La noche va a ser fría Sí, deberíamos buscar más leña para el fuego Yo sé cómo podremos calentarnos todos Cállate, Johnny O te romperé la cara Sigue siendo mi esposa Hará frío Tal vez necesites Otra banda Termina ¿Qué es esto? Unión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me sentaré aquí. Mientras yo estaré a tu lado, podrás sentarte en mis rodillas siempre que quieras. ¿Vas a matar a tu propio hermano? No. No. Nadie te volverá a hacer daño. Nunca más. ¿Qué querías? ¿Me has asustado? ¿Qué querías? No es mi casa. Ya no lo es. Quiero que olvides lo que ha pasado. ¿Te has burlado de mí? Soy el hazme reír de todo el mundo. Nunca quise hacerte daño. Pues por poco me matas. He complicado mucho las cosas. No te dejaré escapar tan fácilmente. El por qué es lo que no entiendo. Creí que estabas muerto. Creí que estabas muerto. Sabes a lo que me refiero. No lo sé. No fue por ti. ¿Le mataste? No. Ya, Brianna. Bien, preparados. Bien, preparados. Recuerda, espera a que desmonte. Recuerda, perdón. Gracias. Ajá. 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 ¡Vamos! ¡Hank! ¡Vamos! Buena puntería. Es curioso que acabemos así. Jimmy se cambia de lugar. ¡Cretino, cúbrele! Probablemente sea ese estúpido de Clayton Drum. Creí que tu hermano iba a ocuparse de él. Esto no nos ha salido muy bien. Desde aquí no puedo ver a ese hijo de perra. Bueno, creo que debemos atacar. Es mejor que quedarse aquí para que nos mate. ¡No dispares! ¡No dispares! Debes de estarlo. ¡Vamos! Gracias. Te agradezco la ayuda, pero eso no cambia las cosas. Quisiera que ella se quedara, pero puede irse. Entonces olvidémoslo todo. Ni hablar. ¿Qué me dices de Virgil y Duke? Eso no tiene solución. Ni esto. ¡No! Te lo has buscado, amigo. ¿Estás satisfecho? No durarás mucho, hijo. Ya no existen pistoleros con corazón. Ya no existen silencio. No hubo. No hubo hasta el pleito. No hubo hasta el pleito. No hubo hasta el pleito. ¿Qué vas a hacer? Eso es cosa mía. Lo superarás. 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 Lo superarás.